Hola y bienvenidos a vuestro canal de fotografía. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy quiero hablaros de unos objetivos muy especiales. Los llamados descentrables. ¿Cabecera? ¿Lo contamos? Los objetivos descentrables son lentes de especialización usadas habitualmente para trabajos de arquitectura o fotografía de producto. ¿Qué los hace tan especiales? Pues principalmente sus dos funciones únicas. Y para entenderlas vamos a recurrir al nombre que es la de estas lentes en inglés, que es un poquito más descriptivo. Las llaman lentes tilt and shift. La función shift, que traduciríamos como desplazamiento, es la que usamos los fotógrafos de arquitectura. En este campo queremos imágenes con líneas rectas porque nos encontramos habitualmente con edificios muy altos o ángulos de tiro limitados. Podemos compensarlo usando grandes angulares o inclinando la cámara, pero al hacer esto las líneas de los edificios dejarán de ser paralelas y pasarán a ser convergentes. Y eso, además de resultar una imagen menos bonita, deformará los tamaños y cambiará la perspectiva. Por eso estas lentes son imprescindibles para fotografiar arquitectura. La otra función con la que cuentan se llama tilt o inclinación. Para entender su utilidad debemos hablar de la profundidad de campo, la porción de imagen que está enfocada. Si no tenéis claro este concepto, podéis ver un vídeo sobre ello en este enlace. Lo que hacemos al inclinar objetivo es que este y el sensor de la cámara dejen de estar alineados. Esto cambia la forma del plano focal de las imágenes. Para simplificarlo, pensad en un retrato. Yo ahora estoy enfocado. El pelo, los ojos, la boca… Todo lo que esté en esta línea está enfocado. Y eso es porque esta línea está en paralelo al sensor de la cámara. Al inclinar la lente lo que hacemos es romper esa lógica y tenemos desenfoques diagonales. Puede ser interesante para lograr efectos diferentes a los que estamos acostumbrados. También lo contrario. En fotografía gastronómica se puede utilizar para ampliar la profundidad de campo y que toda la imagen esté enfocada. Estos objetivos cuentan con controles independientes para las funciones tilt and shift. Las ruedas desplazan suavemente la lente para un control muy preciso de los movimientos. Igualmente, podemos invertir la posición de la lente para usar sus funciones tanto en el eje horizontal como vertical. Las lentes descentrables son de las máscaras y su precio es difícil de justificar si no nos dedicamos a alguna de las especialidades que las requieren. Yo recomendaría intentar alquilar una para probar estas funciones únicas, entenderlas mejor y ver si os sería interesante adquirir una. Lleva un tiempo hacerse con ellas, pero pueden dar resultados muy interesantes. Así que ya sabéis, para mejorar podéis probar una de estas lentes y sobre todo, seguir practicando. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like. Y si tienes algo de tiempo, creo que este otro vídeo te gustará. Échalo a un ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!